El hilo conductor del turismo, vamos a hablar con Elena, que es una de las profesoras de este módulo y como antes le preguntaba a Patricio, Elena, ¿qué es exactamente? ¿Cómo se configura este módulo? ¿En cuanto a materias te refieres? Más que nada en cuanto a titulación, un alumno que haga y cuántos años dura, etc. Bueno, pues ya desde el curso pasado, todos los ciclos ya sean de grado medio, grado superior, bueno, pues constan de 2.000 horas, lo que suponen dos cursos completos, formados. Un curso completo que se corresponde con el primer curso y el segundo curso en el tercer trimestre y último pues se corresponde con el periodo de prácticas, que es lo que se denomina módulo de FCT, de formación en centros de trabajo. Y bueno, pues es uno de los más importantes, ¿no? Porque es cuando ya el alumno entra en contacto con el sector profesional y donde tiene luego además muchas posibilidades de colocarse laboralmente, posiblemente en alguna de esas empresas donde esté realizando ese periodo de prácticas. Y acabar de ilusionarse además, ¿no? Sí, y bueno, yo creo además que es un sector que, bueno, pues como todos sabemos, sigue funcionando en nuestro país, por supuesto en nuestra comunidad, el del turismo, y sigue necesitando buenos profesionales y sobre todo nuestra comunidad. Elena, ¿cuál ha sido el perfil de los alumnos, las edades? Bueno, pues es un perfil bastante particular, ha sido un perfil este curso bastante particular. No sé cuál será el de este curso que comienza 2011-2012, no lo sé, pero desde luego es el de este curso pasado, que ha sido la primera promoción la que ha abierto este ciclo en Trujillo, pues ha sido muy particular porque has estado formado por gente de un perfil de edad bastante alto. O sea, la media, podemos decir que estaba en torno a los 40 años. O sea, gente que sabía lo que quería. Sí, además con un nivel de estudios superior también. Hemos tenido bastantes alumnos con títulos universitarios, tanto licenciados como diplomados. Una de las alumnas era diplomada en turismo, concretamente. Luego, aparte de estos alumnos con estudios universitarios, también hemos tenido un grupo de alumnos con estudios también que ven ya de otros ciclos, tanto de grado y medio grado superior. Unos relacionados con nuestra familia de hostelería y turismo, otros no. Y luego hemos tenido un grupo de personas que ya trabajan en este sector. Bueno, decía Patricio que les resultaba un poco difícil compatibilizar trabajo y estudio. Bastante. Han hecho un esfuerzo increíble y realmente de admirar porque además son personas que tienen sus cargas familiares y sus trabajos. Por lo tanto, el compatibilizar clases, horarios de clases, exámenes, estudios, bueno, pues ha sido bastante duro para ellos, pero lo han conseguido. Los resultados han sido bastante satisfactorios y por eso tienen tantas ganas de comenzar este segundo curso. ¿Todos ellos van a estar? Pues sí, todos, todos. Y bueno, el único inconveniente que han encontrado ha sido, pero por el perfil que te comento que tenían, bueno, pues excepto estos alumnos que ya tenían unos estudios, luego ha habido un grupo de personas que, como te digo, que llevan a lo mejor 20 años sin estudiar. Por lo tanto, el principal inconveniente que han encontrado ha sido los idiomas, pero con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo por su parte y constancia por parte de los profesores, han conseguido sacarlo adelante. Porque, Elena, han aprobado todos, ¿no? Pues han aprobado prácticamente todos, prácticamente, sí. O sea, podemos decir que el 98%. Sí, pues como tú dices, es difícil volver a coger los libros después de un parón de, a lo mejor, 20 años. Muy difícil, sobre todo en la primera evaluación, en el primer trimestre. Bueno, bueno, pues hubo ahí algunas intentonas de abandonar, pero no les dejamos. Y los resultados están ahí, por lo tanto, eso significa que han merecido la pena. Pues para esos alumnos que este año empiecen por primera vez este módulo, les podemos informar exactamente, bueno, pues, de los cursos, qué materias tienen y, bueno, cómo se organizan. Bueno, pues el primer curso, digamos que tiene una carga de módulos, de materias, más relacionadas con, bueno, pues con temas troncales de la hostelería y del turismo. O sea, es un poco más teórico. Siempre sabemos que en formación profesional la enseñanza es teórico-práctica. Pero en el primer curso, digamos que es un poquito más teórica, ¿no? Estamos hablando de módulos relacionados con el marketing turístico, con la estructura del mercado turístico, que consiste en conocer cuál es, bueno, pues ese perfil empresarial de nuestras empresas turísticas aquí, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, y para poder trabajar en ellas, ¿no? También tenemos módulos un poquito más prácticos y a lo mejor más atractivos para, según qué alumnos, como puede ser el protocolo y relaciones públicas, recursos turísticos para conocer todo lo que ofrece nuestra comunidad, puede ser a nivel paisajístico, a nivel de patrimonio histórico, cultural, de naturaleza, de nuestros pueblos, nuestras costumbres, nuestra gastronomía, nuestro folclore en general, ¿no? Y siempre hablo a nivel autonómico nacional e internacional, que el curso se nos queda muy corto, porque también hay un módulo que se llama destinos turísticos y eso engloba, como te digo, también todos los destinos turísticos del mundo, ¿no? O sea, entonces es muy difícil abarcar todo eso, hay que seleccionar mucho porque nos gustaría verlo todo, pero es un curso y tenemos que comprimirlo mucho. Entonces, para todos aquellos alumnos que les guste mucho el relacionarse con la gente, el hablar idiomas, el conocer idiomas, otras culturas, porque eso conlleva también el aprender un idioma, y el sector de la hostelería, del turismo y del protocolo, bueno, pues está muy enfocado. Luego en el segundo curso ya tenemos los módulos, digamos, un poquito más específicos de cara a...